patente más vamos a la patente más cara aprovechemos que no está maxi y que se pierda la charla no bueno vamos con patentes más caras del mundo como dije al principio las patentes en algunas partes del mundo son personalizables y son caras muy caras porque hay algunos que quieren hacerse los especiales por patentes y hasta han sido más caras las patentes que los propios autos a las que se las ponen y lo que le voy a pedir a los a los chicos del control es empezamos de la de la 1 a la 6 o sea 0 1 la primer patente tendría que ser la que dice s 32 h bien ahí está es de ahí a la número 1 así que vamos por ahí explícame porque la s 32 h bueno ahí estamos ahí llegó maxi maxi no te vas a perder de la s 32 h necesitamos que revises el whatsapp yo necesito que la gente me diga qué patente se compraría me parece que haceme un opente ok perfecto tenemos la patente tenemos la patente número 1 esta patente de singapur es la patente más cara de singapur 260 mil dólares sale esta patente y está puesta en un que no logro descifrar qué auto o sea sé que es un mercedes benz creo que es un clase c200 porque si fuera si fuera el 350 tendría doble salida escape tiene una sola así que creo es el c200 y no sale eso los otros en singapur igual son carísimos sobre todo los importados así que ese auto puede valer 100 lucas verdes tranquilamente pero este caso el auto es la patente perdón es más cara que el auto pero bueno sabemos por qué que tiene de especial lo que tiene de especial esta patente es que es la patente número 22 registrada en el en el mundo de singapur perdón para autos en el singa world en el singa world en el la república de singapur en la república de singapur en la patente número 2 que se registró en número 22 pero es que se registró para el uso privado de autos entonces nada no es la 1 ni la 2 porque es 32 no 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 es un valor simbólico o sea es un valor simbólico en realidad lo único que tiene de especial es que es la número 22 no es la 1 es la 22 es la de el loco no la de diego milito pero porque soy de racing chicos bueno no tiene nada especial en realidad la patente no es que tipo es personalizada ni nada es que en realidad es la patente más cara está puesta en un auto barato relativamente claro y era número 22 de de lo que es singapur para uso de autos privados bien pasamos a la siguiente esta silla es un poquito más especial la patente es 250 o porque esta patente porque este es un ferrari 250 entonces le pone la patente del mismo auto del mismo diseño del mismo modelo que pesado 25 o 25 o 25 o no porque tienes que tener sí o sí letras y números no se puede en inglaterra no se puede poner solamente un número o una letra es como te haces un usuario viste de un usuario nuevo de hotmail y le ponías ahí o cuando quieres cambiar tu contraseña y le pones en vez de una a un 4 y cosas así bueno como es a ver entonces mi contraseña valentín pero el 4 es la a claro bueno esta patente 550 mil dólares ahora comparado a lo que sale este auto es nada no importa porque este auto vale 10 millones de dólares más o menos es un ferrari como dije 250 sw be larga y es de un concesionario de ferrari dueño de un concesionario ferraris y bueno nada agarró y compró esta patente para ponerle a su auto para que el modelo del auto sea igual que la patente si o si es de los que ordenan el plato antes de comer y ordenan la comida en los costados ordenan el plato antes de comer que quiere decir eso le ordenan porque la plata que tiene ese no sólo le dan de comer en la boca al tipo de ese también pero viste esa gente esa gente mega obsesiva y que valentín que vos pero pensá esto yo creo que es un nivel suave pero para pensalo desde el punto de vista nosotros lo estamos pensando desde el tercer mundismo el tercer mundismo el tipo tiene 10 millones de dólares para gastarse en el auto sea que le sobra la guita porque en realidad no es que se gastó todo en ese auto tiene de más gastarse 500 mil dólares en una patente no es nada pero no te lo gastarías en no sé en las buenas alfombras ni idea en un tender también pero ya tiene un tender que seguramente necesita no porque ya levantó uno de la basura eso digamos pero ya tiene eso para qué quiere pero eso es un poco ir seguramente van a jugar al golf y de a ver quién la tiene a ver quién tiene el número más copado es lo que yo voy a volver a poner el nombre que uso con mis amigas ms mostrada de chota es innecesario es que si es que llega un momento que tenés tanta guita que ya no sabés qué hacer o decir bueno cómo puedo hacer para diferenciarme del resto y si mira mi auto tiene la misma patente que el modelo bueno es una buena patente mc también para ponerlo si pones mc y tenés un chaleco de moto si le pones no no sé doble conmando mc claro yo quiero un mc y un bajame las luces hdp que esté ahí atrás perfecto igual ojo si éstas si estas patentes les están pareciendo caras a ver lo que tenemos la siguiente siguiente patente es pam 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 uno de one direction no tiene nada que ver con el grupo desafortunadamente el dueño es nabil villara con velar nabil villara es de líbano pero vive en londres y compró esta patente en también quinientos cincuenta mil dólares pero la pero yo lo que lo estoy diciendo en dólares en realidad lo compró en libras pero lo pongo a dólares para que se entienda mejor son trescientas y pico mil libras más o menos y en pesos cuánto y en pesos será 14 trillones depende cuando hagamos cuando escuchen este programa tal vez dentro de dos semanas son 25 trillones bueno y se lo compró para la mujer como un regalo para que se lo pongan el ventli continental ese que es el cabrio exacto teléfono paricardi le puede regalar una patente que se llame guanda y la es con agua un 4 claro con un gps por lo menos también para verlo y después le pone el bananero hace un p de tele bueno para algo gracioso hay patentes que por más que vos puedas modificar lo que vos quieras no te las venden por ejemplo la patente 69 no te la venden 420 no te la venden en serio esas cosas pero para que ahorré escuchó 20 de abril día internacional de la marihuana exactamente los borreros a las 4 y 20 se fuman un porro claro es la hora de la hora elegante 420 mira te están ensinando hasta ellos mea pila hasta estos viejos de mierda perdón 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 tiene razón la necesidad una cosa con las patentes acá en argentina puede ser que estoy confundido a ver si alguno tiene esta data si la patente de que tenés que te asignan si es ofensiva la puedes cambiar como si fuese como un nombre no se se da bien eso no lo podemos googlear pero si no estoy errado porque de algún lado tengo en mi cabeza que si tipo te aparece por decirte si baja se hace huele triple cero sabes cuál es el bajón de tener una patente así la cantidad de veces que te la van a robar bueno bueno una patente de ese culo te la voy a robar ahí viene una cosa que quería decir estaba diciendo que como te roban las patentes hay lugares en donde por ejemplo el kilómetro 420 no existe de la cantidad de veces que se lo robaron y ponen 419.9 para que no se lo robaron en la ruta 40 no volvieron a poner se lo llevan mientras voy a googlear eso me parece que con los nombres si se que es tipo si te llamas Rosa Miltroso o algo asi te podes cambiar legalmente pero viste que a veces pasa pero digo a veces pasa que es lo mejor hasta ahora de todas las cien coladas pero con la patente creo que también pero dice Rosa Miltroso lo peor es que me lo acordaba Rosa Miltroso hace tantos años que no lo escucho me agarró prevenido me agarró desprevenido me encantó me encantó osea no me encantó que me rocen el trozo ah no me encantó todavía no bueno pasemos a la siguiente me cansé de la One Direction patente número vamos a pasar a los de Emiratos Árabes a los de Dubai que a casi y bueno pero esos son los que tiene Maguita bueno este la patente que tiene justo mira me la estoy tapando yo mismo tiene la que está el 7 ahí pero en realidad la que vamos a hablar es la patente número 5 ahí está exactamente 5 esa es la patente 5 ajá porque ahí en Emiratos Árabes se puede poner un número solo claro si el 250 también la compró no no pero era 25-0 25-0 y era en Londres esto es en Emiratos Árabes en Emiratos Árabes se puede hacer más personalizado y obviamente como sabemos que todo es más caro porque todos tienen Maguita obviamente estas patentes van a ser más caras y nos vamos a ir perdón chicos pero nos vamos a ir a la mierda en los precios la patente número 5 la compró este señor se llama Valwinder Sani es un empresario de Dubai ¿cuánto vale la patente número 5? 3 millones paréntesis se hacen las patentes se subastan es como que dicen bueno hoy vamos a subastar 10 patentes y dentro de esas 10 patentes te dicen cuáles son los números o cuáles son las patentes que están y la gente que va participa para ganarse o bueno para comprarse la patente ¿de qué trabaja este señor? es empresario no preguntemos cuanto menos sepamos mejor ok Castelote tiene el número igual 10 millones de dólares sale la patente 5 pero ya cuando la gente que tiene tanta cantidad de plata se viste así ya no me sorprende tipo ya es como que bueno claro el otro me sorprendía más el de Inglaterra el de One Direction me sorprendía más exacto bueno la compró la patente número 5 para ponérsela ahí en el auto de la derecha que es un Rolls Royce Phantom que es el más lujoso y el más extravagante y grande que vende Rolls Royce y dentro de esa misma subasta donde compró la patente número 5 compró la patente 55 también por 800 mil dólares que es un vuelto un vuelto un vuelto ahora cuando le preguntaron al señor Baldwinder ¿por qué compró el número 5? dijo pinto no tiene ningún tipo de relación el 5 con nada de su vida dijo 5 ¿por qué? no hay por qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dijo no porque esa fecha nació mi hija no, 5 pintó y después compró el doble 5 claro y si hubiera triple 5 se lo hubiera comprado también le preguntaron ¿por qué compraste el 5? porque por el culo de la Inco era solamente para eso solamente la compró para eso en árabe el culo de la Inco no sé no sé para para acá mirá Pablito tira en el chat menos cifras más cara la patente menos cifras más cara la patente ah puede ser sí 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 cuantas menos cosas hay y cuanto más chico es el número por eso hoy vamos a llegar a la patente número 1 la patente cero la que me la re quemó pero bueno te la debía porque encima hasta los chicos visual de Octo Visual hicieron un reel de Valentín cagándole la columna a Jean y salió en todos lados así que ahora me la podés me la podés cagar vos bueno esta la que sigue es la patente número 1 pero no es la más cara te cagué te cagué no es la más cara la cero tiene que ser no 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 la A esta es la patente número 1 esta la compró Gaffar Koury otro de Mirato Sar otro de Dubai esta patente la compró en 2008 10 millones de dólares también la pagó ahora que es lo curioso de esta patente en 2016 que está pasando acá le está armando otro el refill pero me está matando cada vez más grande se toma los tragos lo curioso y lo gracioso de esta patente es que bueno este señor la compró en 2008 por 10 millones de dólares ahora en 2016 la puso en venta y un señor en la subasta la compró por 12 millones de dólares genial buenísimo cheque que fue lo que pasó rebotó el cheque y el señor está preso no así que ahora mirá de quién te burlaste exactamente el señor está preso no sé no pude encontrar el nombre de quién es el que la compró o la quiso comprar pero bueno mirá de llegar a la cárcel y no estoy acá porque quise comprar una patente supuestamente qué producto ibas a patentar no 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 una patente de un auto pero pará lo violaron todo el chabón lo vamos sí o sí por boludo lo vamos a ver ahora en la última patente todavía no la mostremos lo vamos a ver en la última patente pero el tema de estas patentes es que suben de precio como si fueran autos también como que se vuelven así tan exclusivas que suben de precio entonces qué es lo que terminó pasando este tipo la compró para revenderla y hacer guita pero bueno nada parece que antes de que apareciera el comprador le rebotó el cheque se enteraron todos y le cabió está en la cárcel le cabió pero cuando cambian de auto se llevan la patente la patente pertenece a la persona a la persona claro acá en argentina y no sé en alguna en algún otro país también seguramente pero es del auto en el resto de los lugares es de la persona sería lo lógico es una idiotez que sea del auto yo cuando cuando pude comprar un auto de Estados Unidos cuando estuve de viaje que compré una carcacha la patente era mía y me la traje si yo vuelvo a ir y me compro un auto le pongo mi patente actualizas un sticker que tiene como para circular como si fuera una BTV actualizas el sticker de que vos pagaste la patente por ese año claro pero sería una idiotez porque todo el tema de las transferencias y hay mucha gente trabajando atrás de eso acá están todas las transferencias los registros en Estados Unidos es mucho más sencillo vas con el recibo de que el auto está asegurado pagas el trámite y te vas así de simple es una pavada ¿Elegiste vos la patente o te tocó una? no 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 me tocó una y no me dieron la opción tampoco quería elegir Valentino es la que tenés en la transmisión? si la patente de colorado exactamente y no cumple en un orden ni nada acá te puede tocar G, H, W lo que vos es lo mismo no importa acá solamente es que sabemos por patente que tan nuevo es un auto claro que también es medio un bajón porque es la manera de identificar que tan nuevo es un auto claro no si hubieran las patentes así random estaría bueno casi se roban las ruedas exactamente igual es cuestión de tirarse abajo mirar al testigo no vamos a incitar a que se roban una cubierta así a no ser que quieran traerlas cambiamos de tema mentira vamos a seguir por la última de todas última de todas que es la patente 1 no es la patente 1 es la patente F1 y van a decir ¿por qué? es más cara esta que el resto en realidad la patente Fiumba es la patente en realidad en realidad no es más cara Emma Barata la compró un señor no me acuerdo el nombre por 620 mil dólares en 2008 ¿cuál es el tema? lo que hablamos hace un ratito es que las patentes van subiendo de valor dependiendo que tan exclusivas son y que tan especiales y bla 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 y esta patente aumentó de valor tanto tanto pero tanto que el señor dice que ha declinado una oferta de 6 millones de dólares en 2014 y la pagó 620 acuérdense 620 mil y hoy en día está valuada el tipo la puso en venta por 20 millones de dólares ¿qué? 20 millones de dólares para que tu auto diga F1 está en un Bugatti Veyron veo la patente estaba antes en un McLaren SLR ahora está en un Bugatti Veyron 20 millones de dólares y todavía no la vendió no sé si la va a vender pero Valwinder está atrás de un árbol como el meme así está esperando no bueno Valwinder está esperando comprarse un auto en Londres para poder ponérsela porque están todos en comercio en Emiratos Árabes pero bueno por si te queda alguna duda o bueno si estás intrigado y decís bueno me compro esta patente o te puedes comprar 14 Pagani Huayras que está buenísimo o si no 802 Mazda Miki 5 como la ves el Mazda Miata te puedes comprar 802 de eso o la patente como vos quieras bueno hay una pregunta que nos llegó al Whatsapp de doble comando para Valen en Argentina no hay patentes personalizadas no no hemos visto ni diplomáticas nada no 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 o por lo menos no que yo sepa pero no 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 perdimos un montón de plata no no y por eso el tema de la la de dólares no aparte vos aparte personalizarías una patente que pertenece al auto entonces cuando lo vendés cagaste ya estás le está dando tu patente personalizada a otra persona y esta a ver si la tenemos ahí a ver si la tengo ahí o dame la dame la miguel la esta cuánto sale gil acá en Argentina ah ahí ahí de la derechita gil no no entiendo el que lee esas son las nuestras ojo el escarabajo del New Beatle que yo tenía era gtl y la gente pensaba que era gil ah mira bueno y creo que yo estuve buscando recién en google y flasheé con lo que le dije recién para mí es lo de los nombres es lo de los nombres pero estaría bien o no porque te ofende que tengas una patente gay patente culo en el local he entregado cuando patentamos motos he entregado patentes que sean gay patentes que sean gay patentes que sean put claro y no tenían un O un 0 mi sueño no puedo en comprar la patente 00 00 esa es mi sueño algún día la voy a ver porque esta porque ya o ya estamos con patentes nuevas así que ya pasamos la O yo he visto Patentes o 00 esa es mi mi sueño sueño es más una vez vi cerca dije casi si alguno lo ha visto foto la foto y me la manda por favor bien hay una página ahí Que vimos hoy justamente ¿Quién se la va a ir a parar? Claro, manden ubicación de la patente Ey, si siempre puedes hacer una duplicada Y encima te van a venir con la D en el medio Que es más fachero ¿No te pasó nunca de ver la T que es triplicada? Y decís, dale hermano, tan pelotudo vas a hacer Mi Benedi tiene tres patentes Pero no las perdí Yo las perdió el dueño anterior Por suerte, pero la primera vez Llegó esa moto ¿Cómo perdés tres patentes? La tomamos Voy a atar el coso Es muy común en los badeos Una moto Me he encontrado muchas patentes en badeos De hecho, me divierte buscarlas Vino el tipo a dejar la moto en parte Te metes en el barro a buscar patentes No, 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 en el agua En el agua, cuando estás badeando en piedra Quedan clavadas en la piedra Entonces te bajás dos minutos a patear un poquito Y encontrás dos o tres patentes siempre Para golpes también, en contra de todo, ¿no? Claro, es como cuando vas a jugar al golf Y te choreás pelotas Claro, yo me choreo patentes Perfecto Para golpes Vuelve de las cabecillas con un collar así Un collar patentado Capturas del Bueno, esas fueron las patentes más caras del mundo Muy bien No sé, me parece interesante